Buenos días a todos de nuevo. Bueno, hoy vamos a agradecer por tres cosas, como siempre. Primero, vamos a agradecer por... vamos a agradecer por el agua, vamos a agradecer por las palabras y vamos a agradecer por un objeto o algo que nosotros queramos obtener. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar por qué por el agua. Les voy a compartir. De pronto algunos ya han escuchado sobre esto. Resulta que hay un señor que se llama el doctor Masuro Emoto y este doctor Masuro Emoto resulta que él descubrió, hizo un experimento con el agua y descubrió que el agua, cuando recibe algunas palabras, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, las palabras cuando ustedes hablan generan una vibración, ¿sí? Estas palabras, cuando prácticamente es así el experimento, les voy a comentar. Ustedes tienen un vaso de agua, ¿sí? Y literal, le hablan al agua y le dicen una palabra. Cuando ustedes le dicen una palabra al agua, luego la ponen a congelar. Ponen a congelar el vaso de agua, ¿sí? Este vaso de agua que ponen a congelar, después de ser congelado, genera como unas formas, ¿sí? Y estas formas son como las que les estoy mostrando en la imagen, ¿sí? Entonces, o sea, lo extraño es que esas formas, dependiendo de la palabra, son distintas, ¿sí? Entonces, por eso él le colocó mensajes del agua, ¿sí? Entonces, hay algunos ejemplos que tenemos en esta imagen. Por ejemplo, la palabra gracias genera esta imagen, ¿sí? Cuando se congela, genera esta imagen. Las partículas de agua generan la imagen que ustedes pueden ver aquí, gracias. Amor, por ejemplo, en este caso, es que reunieron a muchas personas para hacer este experimento, porque hicieron varios experimentos. En este caso, la palabra amor, dicho por 500 personas, genera esta forma, ¿sí? En la tercera parte podemos ver también la palabra amor, pero ya solo creo, me imagino dicho solo por una persona. Aquí dice manantial, ¿por qué? Lo que pasa es que el Señor se fue a hacer muestras de agua por todo el mundo, ¿sí? Tiene muestras de París, tiene muestras del agua en París, tiene muestras del agua que se saca, por ejemplo, del grifo normal. Esta es la forma de un manantial, ¿sí? Él fue a un manantial y tomó una muestra de agua, la congeló y esta fue la forma que congeló el agua, que formó el agua en D.S. manantial, ¿sí? Esta es la sinfonía de Mozart, podemos ver cómo se forma. Imagine de John Lennon, ¿sí? Es muy bonita, pero descubrí una cosa, que cuando a veces se dicen palabras, pues, negativas, no, la forma no es como un cristal, como las de copo de nieve. Por ejemplo, si se escucha heavy metal, esta es la forma que genera el agua, ¿sí? O cuando le ponen la palabra odio, ni siquiera podemos ver una forma, ¿sí? Por eso él dice los mensajes del agua. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Sí? De hecho, hay un experimento. Es un experimento que lo hace mi hermano. Pero si quieren, lo pueden hacer ustedes para comprobar esto, ¿sí? O sea, yo he visto a mi hermano cuando lo ha hecho, lo ha comprobado así como, pues, entre amigos, con varias personas. Y es muy, pues, o sea, es muy loco. Porque lo que ustedes hacen, lo que se hace en el experimento es esto. Y ustedes pueden hacerlo. Coge un vaso de agua. Este vaso de agua, lo ponemos, este vaso de agua lo llenamos, lo ponemos enfrente de una persona, ¿sí? Y entonces, le dicen a la persona que por favor recuerde momentos agradables en su vida, ¿sí? Entonces, mientras mira el vaso de agua. Entonces, mira el vaso de agua y recuerda momentos muy agradables en su vida. Y entonces, digamos, dos o tres personas, él pone sus brazos de cierta forma como que pueda generar apoyo, ¿sí? Para que otras personas lo halen. Bueno, creo que es un experimento que tiene que verse cómo se hace. El asunto es que cuando ustedes, digamos, tres personas halen a la persona hacia abajo, no se mueve. Se queda inmóvil, ¿sí? Y después, le dicen que ahora, por favor, recuerde momentos tristes y miren el agua. Cuando miren el agua y recuerdan algún momento triste o algo que pronto les generó alguna depresión, y le dicen que por favor mire el agua, inclusive una sola persona lo puede desequilibrar después de que miro el agua. O sea, hace que lo desequilibre. Voy a ver si puedo conseguir un ejemplo de esto. No lo pensé porque se me ocurrió contarles en este momento, pero eso pasa, ¿sí? ¿Cuál es el asunto? El asunto de esto es que nosotros, los seres humanos, somos 71% agua, ¿sí? Entonces, si nosotros somos 71% agua, imagínense qué palabras nos estamos diciendo, ¿sí? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos, sí? Cuando tú estás en el espejo, ustedes han escuchado de pronto muchas técnicas de háblate y dite tal cosa y no sé qué. O sea, realmente algo pasa, ¿sí? Algo nos estamos diciendo. Entonces, es, bueno, es muy importante lo que generan las palabras, lo que genera nuestro entorno. Si en nuestro entorno se está hablando mucho de odio, o de hecho si escuchamos algún cierto tipo de música, por ejemplo, que tiene palabras que no son muy, de pronto que no vibran en cuanto a una frecuencia. Bueno, podríamos decirlo como alta, o sea, ¿qué genera nuestro cuerpo, sí? ¿Qué está recibiendo nuestro cuerpo, sí? Para mí podría enfermarse si estoy escuchando malas palabras, si me digo malas palabras, ¿sí? Pero hay una cosa más, yo me he dado cuenta también que influye mucho, mucho, mucho con qué intención y con qué emoción digamos estas palabras. Por ejemplo, ustedes pueden hablarse en las mañanas en el espejo y decirse, pues, palabras bonitas y no basta que las digan, ¿sí? Tienen que decirla con la intención. En el ejercicio que les cuento, por ejemplo, cuando se hace, se recuerda un momento. Cuando uno recuerda un momento, se le vienen en ese momento emociones, ¿sí? Tú tienes emociones y esas emociones generan algo, ¿sí? Entonces, realmente algo pasa en nuestro cuerpo. Y como les digo, si somos 71% agua, realmente hay mucha influencia de las palabras que decimos en nosotros mismos, ¿sí? Porque las palabras generan, tienen una vibración, la tienen, ¿sí? Y dependiendo de esa vibración, las cosas que pasan en nuestro cuerpo pueden transformarse o no, ¿sí? Entonces, de hecho, por ejemplo, estos ejercicios de agradecimiento serían muy buenos que los digamos en voz alta. Porque cuando los decimos en voz alta, nuestro cuerpo escucha, ¿sí? Y esas vibraciones de nuestras palabras no solamente influyen en nuestro cuerpo, sino que también influyen, bueno, perdón. No solamente influyen en el agua de nuestro cuerpo, sino que también influye en algunos órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Nos hablamos a nosotros mismos y nos contamos historias. Ustedes se dan cuenta que a veces decimos, ¡ay, qué tonto! ¿Cómo hice esto? O sea, no, no está bien. Realmente, todas las cosas tienen que ser como tienen que ser. Y gracias a las cosas que a veces nos pasan, que de pronto creemos que no son tan buenas, hemos aprendido cosas buenas, ¿sí? Entonces, realmente debemos agradecer por eso. En este primer minuto, vamos a agradecer por el agua, ¿sí? Por el agua que hay en nuestro cuerpo. Vamos a dar gracias también por el agua que hay en la tierra, ¿sí? Porque a través del agua nos podemos comunicar, podemos transmitir cosas que nos hacen sentir de cierta forma o no. De hecho, cuando un amigo o alguien cercano, alguien que ustedes quieren mucho, les dicen palabras como para reconfortarlos, se siente algo. Y eso ayuda mucho, ¿sí? Entonces, realmente sí, sí estamos muy como sintonizados con el agua y con lo que nos decimos. Entonces, en este primer minuto vamos a decir gracias, gracias por el agua que hay en el planeta, gracias porque podemos tomar agua todos los días. Gracias, realmente hay personas en el mundo que para tomar un vaso de agua y de hecho sucia, tienen que correr como correr y a veces caminar hasta 10 kilómetros de donde viven porque tienen sequía, ¿sí? Pero nosotros muchas veces podemos coger, abrir el grifo y tenemos agua, listo. Entonces, de hecho le pueden hablar al vaso de agua antes de tomarlo y van a tomar, va a ser algo distinto. De hecho, si buscan a este señor que se llama Masuro Emoto, él ha hecho ejercicios de este tipo, ¿sí? Como ver qué pasa si tomas un vaso de agua que le dijiste ciertas cosas. Es extraño, pero es muy interesante. O sea, físicamente se puede mostrar. O sea, si el agua forma estos cristales, algo pasa, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con este agradecimiento. Gracias. 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 Recuerden que lo importante de este ejercicio de agradecimiento es que lo más, más importante es que ustedes sientan, ¿sí? Realmente lo sientan. Lo siguiente, el siguiente ejercicio es escoger una palabra, ¿sí? Una palabra que nos gusta mucho puede ser en español, en inglés, en francés. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en inglés la palabra believe, que es creer. No sé por qué, me gusta mucho, algo genera en mí que me gusta mucho. En español me encanta la palabra amor, es muy bonita. En francés me gusta la palabra que es aujourd'hui, que significa hoy. Me gusta mucho y bueno, vamos en este, vamos a hablar, vamos a, en este minuto vamos a recordar como esas palabras que nos gustan mucho. No sé si ustedes se identifiquen con alguna palabra, no lo sé. Pero entonces vamos, vamos a recordar, vamos a pensar en algunas palabras o si pueden solo en una. Y vamos a tratar de decirla y recordar qué sentimiento nos genera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta esa palabra? No sé, de pronto esa palabra nos dé ánimo, ¿sí? Hay un ejercicio que ustedes pueden hacer cuando a veces de pronto no se sientan muy bien y es decir, decirlo, decir con la mano en el corazón, háganlo. Y pueden decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien y algo pasa. De hecho, hay una historia con respecto a eso. Pero bueno, hagamos este agradecimiento y ya les cuento. Iniciamos. 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 Bueno, en este siguiente minuto vamos a, esto es como un ejercicio, ¿sí? Vamos a pensar en un objeto o algo que queramos tener. Es un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, digamos que, no sé, en este caso va a ser algo material. Que quieran una casa, comprar una casa. O, por ejemplo, que quieran comprar un carro. O que quieran comprar un apartamento. O, no sé, quieran comprar una cabaña. Cualquier cosa que quisieran comprar. No piensen cualquier cosa que pudieran comprar, no. Que quisieran comprar y que vaya más allá de lo que creerían que pueden comprar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, de hecho, pueden pensar también en estar en un lugar donde quisieran estar. No sé, quisiera una cabaña en el campo, ¿sí? O quisiera tener un carro, un Tesla, un Lamborghini. O quisiera, por ejemplo, viajar a Santorini, en Grecia. Y, de pronto, muchas personas, si nos gusta algún lugar a donde quisiéramos viajar, ya hemos visto fotos de ese lugar. Y sabemos más o menos cómo es y por qué queremos ir allá. Entonces, en este minuto vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que ya tenemos esa casa, ya tenemos ese carro o ya estamos en ese lugar, ¿sí? Y vamos a imaginarnos en ese lugar y vamos a decir, gracias porque estoy en este lugar. Gracias porque conocí de este lugar. Gracias por todos los beneficios que tengo de este lugar o de este objeto. de lo que ustedes quieran. O no sé, de pronto pueden querer también un piano. Un piano sería algo muy chévere, ¿sí? O cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que quisieran tener. Y el ejercicio es que van a pensar y sentir que ya lo tienen y van a dar gracias porque lo tienen, ¿sí? Vamos a empezar. Gracias. 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 Listo. Este fue todo el ejercicio de hoy. Espero les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día. Les deseo un excelente día. Y pues ya nos vemos mañana. Muchísimas gracias.